¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que incluso en una zona restringida esos blanquitos necesitan que alguien les friegue el suelo. Me felicitan a diario por mi claridad de expresión, porque soy medio instruido. Pero, ¿acaso me escuchan? Ni de coña. Saben lo de esa cosa de arriba. La espían todo el día, y mientras tanto fingen que no saben lo que le está haciendo a este lugar. Me pregunto que eran... Huh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, jefe. Señor, me pidió que dejara constancia para el profeta. Así que ahí va. ¿Qué demonios le están haciendo? He cambiado todos los fusibles, como me pidieron. Y las luces funcionaban bien todas a... anoche. ¡Oh, Dios! ¡Lo está pasando! ¡No! Una cosa es imaginar tu futuro, y otra verlo. Pues yo he visto las semillas del fuego que preparará la Sodoma de abajo, para la llegada del Señor. Pero Elisabeth sembrará las semillas, no yo. Yo caeré antes de que el trabajo esté acabado. Pero ella asumirá mi labor. El Señor me llama a su seno. Siento su amor en cada tumor. Señor, porque son el tren que me lleva a su estación. Y marcho contento, sabiendo que Elisabeth ocupará mi lugar terrenal. Pero el falso pastor viene a descarriar a mi cordero. No subiré a ese tren hasta que ella esté a salvo de sus engaños. El camerino. Allí es donde tenemos que ir. El seca. 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 ¡Suscríbete! Dios, no sé qué habrá sido eso, pero no tiene nada que ver con lo que he venido a hacer. Este trabajo no deja de empeorar. ¿Qué hace diferente a la chica? Sospecho que tiene menos que ver con lo que es y mucho más con lo que no es. Una pequeña parte de ella sigue aún en el lugar del que vino. Parece que al universo no le gusta mezclar diamantes con brillantes. ¡Suscríbete! Joder, muy bien. Puedo hacerlo. ¡Dios! ¡Dios! ¡Para ya! ¿Quieres parar? ¡Déjalo de una vez! No he venido a hacerte daño. ¿Quién eres? Me llamo The Wit. Soy un amigo. He venido para sacarte de aquí. ¿Eres de verdad? Lo suficiente. Ya se acerca. Te tienes que ir. ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue. ¡Un momento! ¡Me estoy vistiendo! Puedo sacarte de aquí. No hay salida, créeme. La he buscado. ¡Para ya! ¡Eres demasiado impaciente! ¡Ya basta! ¿Y qué hay de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? ¿Pero qué estás? ¡Dame eso! ¡Es una salida! ¡Vamos por aquí! ¡Se encarga de mantenerme aquí encerrada! ¡Eso ya lo veremos! ¿Quién eres? ¿A qué has venido aquí? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Rápido! ¡Llama al ascensor! ¿Qué? ¡El diablo! ¡Usa el botón! ¿Qué es todo esto? ¿Me estaban observando? ¿Todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué me encerraron aquí? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Eres la chica que va a escapar de esta torre! ¡No! 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 ¡Por aquí! ¡Está destrozando el edificio! ¡Cuidado, Elizabeth! ¿Cómo sabes cómo me llamo? ¡Ahora no! ¡No! ¡No! ¡Ahora no! ¡Aparta, romarello! ¿Aquí a dónde? ¡Arriba! ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!